Y con vosotros, caro natural, entrenador de derrota de Pielo Agustín de la Natura para la Nación y posteriormente atiende a traer vuestras preguntas. Bueno, primero felicitar a Madrid por su victoria, lo segundo, como siempre, con mucha ilusión y con muchas ganas de volver a la Nación. Yo creo que la gente ha estado muy bien y para ser un jueves a 7 y cuarto, pues espero que dentro de 10 días, el día de Zaragoza, vuelvan todos, que los necesitamos. Yo creo que hemos hecho cosas muy buenas, sobre todo, es cierto que en la primera parte, si no lo digo mal, llevan 43 puntos, pero creo que habíamos defendido bien. Creo que Randolph ha estado a un nivel extraordinario con buenas defensas, pero ha habido un momento que hemos hecho 3-4 ataques seguidos con malos ataques, con mala selección de tiro, y ellos lo han aprovechado para correr. También parece una casualidad, pero el gesto de que Mike haya perdido la lentilla lo hemos tenido que cambiar. Nos ha trastocado un poco el partido, pero bueno, tengo por un lado la sensación de que hemos hecho un paso muy hacia adelante, que hemos aprendido o estamos aprendiendo a competir y por otro que hemos perdido la oportunidad contra un buen Madrid. Creo que el Madrid para ganar hoy aquí ha tenido que jugar bien. Pero bueno, ahora ya, siguiente partido y a seguir creciendo. Sí, César. Eduardo Carras, durante muchos minutos, durante todo el partido, el equipo se ha parecido al equipo que tú quieres que se vea en Sevilla. Bueno, en muchos momentos creo que hemos sido un buen equipo. Yo creo que hemos hecho bien las cosas contra un muy buen equipo. Yo quiero más. Queremos más. Es normal, es la segunda jornada. Pero creo que además, al final nosotros jugamos para la gente. Yo creo que hay momentos que la gente solo ha pasado muy bien con nuestro baloncesto y por lo tanto, pues hay que insistir, pero mucho más tiempo. Yo soy muy objetivo. Yo tengo un equipo maravilloso. Y ese equipo maravilloso tiene posibilidades. No tengo la plantilla del Real Madrid. Tengo la plantilla del Bilbao Básquet. Y estamos intentando sacar el mejor rendimiento posible. Y creo que hoy le hemos intentado sacar... Que hubiéramos podido encontrar otros jugadores. Sí. Pero también es cierto que ha habido un momento que la ha sacado a Rudy, que no había jugado. Y en 10 minutos se ha puesto a defender. La ha sacado a Taylor. Bueno, al final juegas contra un trasatlántico. Pero no creo que hayamos perdido el partido porque no hemos encontrado otras opciones. Cuando hemos perdido el partido, pues nos han metido 87 puntos. El problema no ha sido delante. Yo creo que ha sido detrás. En momentos puntuales, que ellos nos han metido demasiados puntos fáciles. Porque creo que cuando nos obligábamos a jugar 5x5, yo creo que éramos capaces de defenderlos bien. Señor Bacabra, se quería preguntar por Lucio. ¿Es un poco ansioso? ¿Es demasiado autopresionado? ¿Es un poco ansioso? ¿Es un poco ansioso? Sí, es así. Lo que es un chicho terremoto. Es un chicho terremoto. Pero también es su segundo partido en la Liga. Es su primer partido en Mirivilla. Ansioso. Yo creo que tenía ilusión. Quería agradar. Quería ayudar al equipo. ¿No le han salido las cosas? Bueno. Seguro que le saldrá en el próximo. Pero estoy contento con él y con muchos. Yo creo que su actitud ha sido extraordinaria. ¿Qué ha cometido errores? Bueno, tiene 22 años. Normal. Y jugaba contra un equipo de máximo nivel, con jugadores de mucha experiencia. Pero yo creo que, en general, Lucio no ha estado mal. ¿Ansioso? Bueno, podemos hablar de otros jugadores que también han estado ansiosos con más edad y no pasa nada. Si no hay ninguna pregunta más. Sí. César, de nuevo. Bueno, él está trabajando para metérselo más rápido en el grupo. Yo creo que respecto al partido de Fuenlabrada, mucho mejor. Todavía a veces se olvida algún sistema. Bueno, es normal. Dentro de que un equipo llevaba más de un mes trabajando y él ha llegado tarde. Pero su actitud y su trabajo está siendo bueno, como todos en general. Pero, bueno. Al final, al competir, necesitas ganar. Yo entiendo que ha llegado tarde, pero necesitamos más. Pero, bueno, bien. ¿Esto no para Carlas? Ayer al Petit se dio una paliza. Y no nos diga que no voy para allá. No. Además, yo creo que es una buena plantilla. Pero, bueno. Ya lo dije, creo, en la previa del Madrid. Nos tenemos que preocupar de nosotros. Ahora no estamos en... Creo que tenemos un equipo que estamos en construcción. Entonces, tenemos que estar pendientes de hacer nosotros las cosas. Yo un tema que he visto es que el equipo ha sido mejor que el de Fuenlabrada. Bueno, pues eso hay que intentar. Que el domingo seamos mejor equipo que el de hoy. Betis, no de... Yo no soy el entrador de Betis. No sé lo que va a pasar. Pero sí que sé que si hoy, si el domingo somos un poquito mejor que el de hoy, seguro que tenemos nuestras opciones de ganar en Betis. Sí, atrás. Gorka. A Carlas, evidentemente es una derrota. Pero no sé si puede ser un estímulo para el equipo y para la afición de engancharse a la... de ilusión, ¿no? De lo que se ha visto ahí en el día. Bueno, yo no había perdido ninguna ilusión. Estamos en la segunda jornada. Pero sí, espero, ya lo he dicho antes. Yo creo... Me gustaría que el día de Zaragoza vuelvan a venir todos y algunos más. Ya lo estamos diciendo y por desgracia hoy no lo hemos conseguido. Queremos ser sólidos en casa y queremos agradar a nuestra gente. Y la gente ha estado muy bien. Pero eso pasa por nuestro trabajo y nuestra manera de ser. Si ahora vamos a Betis y vamos a Vilnius y no somos capaces de mostrar lo que hemos hecho hoy, la gente no nos va a creer. Entonces hay que volver a insistir para que el domingo, el día de Zaragoza, la gente vuelva a venir a ayudarnos porque hoy la gente ha estado muy bien con nosotros. Como siempre en general, pero para ser el primer partido del año, muy bien.